Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en otro vídeo en Minecraft y ahora mismo estamos en una versión nuevecita. En este vídeo lo que quiero hacer es presentar todas las opciones que tiene este nuevo mundo. O sea, esta actualización. Entonces, vamos allá, vamos a empezar con esto. Estamos en dificultad, no sé, pero estamos en una que no es pacífico, con lo cual habrá monstruos y mobs de toda clase. Así que vamos a ir poniéndonos la armadura para ir empezando. Y voilà. Vamos a empezar con esto. Aquí abajo es el que nos encontramos nosotros. En esta islita. Ok. Entonces... Según este mapa, está todo el océano hacia allá. Pero en esta versión, lo más interesante es el océano. Pero antes de ir al océano, voy a enseñaros una cosita. A ver, lo primero me voy a poner... Una supervivencia. Dios, qué lago. Dios, qué lago. ¿Veis? ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Ahora esta versión también se puede quitar la corteza de los árboles. Pero si lo hacéis, no os dará nada. Es madera normal. Pero es un poquito más bonita que la otra, eso sí. Y se la coge tal cual. ¿Veis? Sí, se podía... Se podía clastear de todas formas. De manera normal. Se puede hacer los mismos claveteos. Tal cual. También, sí. Pues nada. Como veis, es lo mismo. Vamos a ir a coger un poco más de madera. Para que veáis un poco cómo es su textura y todo. Lo primero, los saludos. Antes de nada, quiero agradecer a un suscriptor muy eficiente a mi canal. X y Y. Que está dando likes a todos mis vídeos. Saludos para X y Y. Y también para mi colega, para mi colega pequeñito. También está suscrito y es un buen suscriptor. Espero que estés viendo este vídeo pequeñito. Entonces... Como veis, es una textura así, bastante bonita. No tiene muchos píxeles que se le diga. Entre los píxeles normales de Minecraft. Y ya. Yo... Mi versión está en español. ¿Veis? H de diamante, eficiencia 1. Flecha. Pero sin embargo, esta versión todavía no han puesto los nombres en otros idiomas de las nuevas cosas. Por ejemplo, la madera. Después... Mirad. Aquí está. Difícil. Fijaos. Eh? En.. Fijaos en... Como naro. Más y nada más rápido ¿Habéis visto? Esa es otra de las cosas del océano que viene en esta versión Creo que en estas actualizaciones no se está superando A ver, después vamos con otra cosa A ver que me cambia a primera persona Vídeo de primera persona Vamos con la segunda cosa El tridente El tridente es la nueva arma de Minecraft Que puede utilizarse Si lo veis un poco azul es porque lo he encantado antes que nada Bloque la armadura y el hacha Pero se puede lanzar Y hace muchísimo más daño Lanzándola Que otra cosa Solamente y exclusivamente se puede obtener Este gran invento Gracias a los monstruos ahogados O más conocidos como zombies ahogados O más conocidos como zombies ahogados Después está este bloque Que es muy extraño Deep love Ahora mismo no sé Ahora mismo no sé qué tipo de bloque es Pero no servirá de prueba En teoría Los tridentes no vienen con ningún hechizo ni nada Es imposible A menos que tú los pongas en el hechizo Que es impalín 2 En el que tengo yo Y loyalty 3 Lo de loyalty 3 Lo de loyalty 3 es como lealtad O sea Lo de loyalty lo que hace es Lo lanzas Y después si da un mob Te vuelve Y si la fallas Pues te vuelve Aún así Es bastante bueno Si no lo quieres perder Y después Hay otro Que es el de impalín Que ese ahora mismo No sé lo que hace Creo que le da un poco más de fuerza Al tiro Después En los océanos Hay una cosa muy extraña Y muy rara Pero que muy 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 rara No sé lo que hace No sé lo que hace Como veis, ahora el océano está lleno de unas plantas que mientras se llaman igual que en el mundo real, algas. Algunas pueden llegar a medir casi todo el agua, solamente pueden llegar a medir justamente un bloque antes de llegar a la superficie. Normalmente no son tan largas como las estoy mirando yo. Por aquí ya son más normales. Las hojas de Minecraft normalmente son así de cortas. Y todo el océano minecraftiano está lleno de ellas. Ahora los calamares no son los únicos mobs que habitan el océano de Minecraft. Hay distintos tipos de océanos junto con distintos tipos también de mobs. El océano, como ya os lo expliqué en anteriores frases o oraciones, que hay unos mobs extraños que se llaman zombis ahogados. O alguna gente los llama a veces mobs ahogados. También están para acabar unas grutas así extrañas en las que se puede encontrar oro, llamantes a veces y muchas más cosas. También hay cuevas normales. Es muy práctico para minar. Pero también tienes que tener algo de respiración o si no, nada. Veis aquí sigue la gruta. Son como unas grutas así marinas. Después también hay tipos de océanos, como está el océano cálido, que está lleno de arrecifes. Y también de corales. Hay muchísimos tipos, de verdad. Aunque no los pueda enseñar en este vídeo, que no creo que los haya enseñado, los existen. No, doce minutitos. Este es un mundo infinito, con lo cual no os preocupéis por mi visión, porque se va agranando en cada dos. Con tres. Mirad. ¿Veis? Esto es un... Mirad. Pues fijaos, eh. Lo he encontrado. Esto es coral. Esta planta de aquí. Se llama coral. Para terminar, voy a enseñaros esto. Es una maravilla oceánica. Y es súper hermoso. Estas plantas son corales. Esto es un arrecife. Esto, como os estaba diciendo antes, se llama... ¿Cómo se decía? ¿Se llama...? A ver... ¡Ay, no me sale! ¿Se llama...? ¿Cómo se llamaba? Ah, se llama Océano Cálido. Bueno, aquí terminamos. Y... ¡Adiós! ¡Adiós!